si buenas tardes familia te habla Joe Rivera de acá de galería esto está en la 192 yo te diría que está como a una milla y media de animal kingdom so está al ladito de disney bien cerquita aquí en galería palms así que se llama no quieren tal porque me siento mal y no quiero contagiar a nadie porque aquí galería palms aquí vende cuartos de hoteles que tú puedes comprar tienes un sitio donde quedarte y el resto del año ellos se lo alquilan a los turistas a mí no me gustó que a mí me dicen que yo no puedo ser tu propio dinero espero que ellos lo hacen pero está bien cuánto valen los mire en realtor como me estaban en 45 mil 47 mil vivarios a ese precio ok cuánto se alquila la noche mire en expidia y me decía pues mire en varios sitios y el precio promedio es como 75 la noche en esta fecha que estamos ahora en temporada baja que eso te traigo esto como información porque muchas personas que dicen que quieren comprar algo pero que no tienen cuánto es el mensual no sé no pude encontrar esa información y hoy cuando llame no me contestaron el teléfono pero está bien son cuartos de hotel estás comprando dos camas un televisor y un baño ok si tiene check-in si tiene lobby si hay seguridad si tiene piscina está cerca de muchas tiendas restaurantes etcétera son tienes un buen tienes mucho que hacer y está cerca de ti etcétera si puedo salir aquí mira esa que está aquí para que veas el teléfono galería palms hotel vi la dirección allí el número 3000 y acá está la 192 soy yo rivera lo mío es alquilar casas vacacionales alquiles en mi negocio te quiero ayudar te quiero bendecir con poca gente que me pregunte me dice yo lo que tengo es 45 mil lo que tengo es 50 mil mira esto es una una opción yo alquilo lo mío es casas grandes de dos dormitorios 5 dormitorios 8 dormitorios hasta la 192 llegaste mira a tomar tiene un supermercado muchas tiendas muchos restaurantes disney está a una milla vaya o si viene si quieres ir a la monquilla tienes un walmart detrás de eso hay un walmart al lado ok te traigo esto como información soy yo rivera si tienes preguntas acerca de comprar casas vacacionales o mudarte para un lado te quiero ayudar llámame 407-300-6318 soy yo y estoy aquí para ayudarte dios me los bendiga